Estamos ya Dale Bueno mi gente, estamos aquí a punto de ir a buscar al Sensei Un día en Puerto Rico con el Sensei Después vamos a ver si nos tiramos para Miami Pero hoy vamos a estar aquí, vamos a ayudarle un poquito A que él disfrute la cultura de lo que hacemos en PR Que comamos fongo, que pueda ir con nosotros un shopping experience Y bueno, vamos a estar haciendo un par de cositas Así que estén pendientes, este contenido es una edición especial Que estamos haciendo con el Sensei Así que vamos a ir a buscarlo para que empiece el día ¿Te gustó la de Tornel y Lines con el radio? No, a mi me gustaron todas Pues porque a mi me gusta el trap Claro, a mi me encantó Tornel y Lining, Seda con Brian Mayer Me encantó Porque esas son como canciones de fronteo Exacto No son canciones que se bailan Exactamente, sí, es un vibe al que le gusta exactamente Sí, pero te decía, uno a veces piensa como Empieza a ver su pasado y dice Oh mira donde yo estoy ahora Y se empieza a sorprender Pero eso es como un Tú diciendo eso, tú como que demuestras que tú no creías en ti Como que tú lo estabas intentando Pero tú no sabías si iba a funcionar Ya lo que duro Es mejor tú verlo de la forma de Ok, yo estoy aquí y me lo merezco Porque yo todo el tiempo creía en mí Yo sabía que yo iba a lograr esto Pero ven acá No, no, o sea Te entiendo el punto Pero no piensas como que Desde el punto de vista de la humildad De reconocer de dónde vengo En el sentido de contra Ah, eso sí Me la doy, ¿sabes? Me la doy porque estoy donde estoy Pero mira de dónde vengo O sea, en ese aspecto Lo que yo antes siempre estaba pensando todo el tiempo Dice, wow, mira de dónde vengo Y siempre pensaba lo mismo, lo mismo, lo mismo Como el 100% del pensamiento era lo mismo Como pensando en el pasado Como quizá rayando con modo víctima, tú dices Sí, exacto, exacto Como pensando que yo no lo merecía Pero lo logré Como si fue suerte Ah, te sigo, te sigo Ya hablo, ya, ya, ya Pero después me di cuenta que no, no fue suerte Como yo hice lo que pasa necesario Y me lo gané Entonces en vez de sentirme como melancólico Por eso tengo que sentirme orgulloso Hace sentido Si pasa mucho, que uno avanza mucho Y tú te sientes como medio mal Como, wow, yo no me merezco tanta cosa buena Pero realmente sí Pero te pasaba eso inconscientemente Como que de vez en cuando decías Damn, como te daba miedo de Si hubiese un golpe de suerte o algo así Exacto Como yo me sentaba en el parque Y pensaba, como qué suerte tengo Qué bendición Y todo es una bendición, cierto Pero también uno la trabaja Totalmente, brother Qué duro Pero es que igual, digo Tú consideras que ¿Cómo te explico? Porque el que te sigue ha visto tu evolución Pero tú consideras que fue como De la noche a la mañana O un salto cuántico, llamémosle Yo siento que se vio más fuerte Cuando yo me fundía con más capital Como se vio más Porque era como Siempre fue igual Como yo tengo el mismo conocimiento Tal vez de hace un año atrás Yo utilizo Pero ahora manejan más capital Exacto Y por eso se ve más diferencia Se ve como está avanzando muy rápido Pero el capital ¿Cuál tú crees que fue tu año De salto cuántico? Yo creo que fue este año Este Como yo empecé este año Y como lo estoy terminando Totalmente Es bien distinto No, y Porque ya el año pasado Yo creo que cuando hablamos El año pasado No, eso fue este año Eso fue en enero Eso fue en enero Joder, es verdad Empezando el año Yo juraba que eso había sido el año pasado Cabrón Sí En posca Se ve como hace mucho Literal Pero ya a ti te iba bien Porque me acuerdo que En ese momento Yo había acabado de firmar Por un millón Todavía yo no había hecho Ni mi primer retiro Ni nada Pero antes de ese millón Yo estaba fundado con 570 Ok Entonces ahora mismo Yo estoy fundado 6 veces más Con lo que estaba en enero Imagínate Aunque la estrategia Y el porcentaje Sea el mismo Con el capital que tienes ahora Es ridículo Como en vez de ganar 50 mil Puedo ganar 6 veces eso Y por eso se ve multiplicado Pero es exactamente lo mismo Y una pregunta Porque yo sé que psicológicamente Hablando Eso puede ser un factor Pero para ti ¿Ha sido igual manejar Esta cantidad de capital que esta? ¿No ha entrado una presión distinta? Al principio sí ¿Sí? Como si No sé si tú has visto la cuenta Cuando yo la comparto Claro En enero Empezaste en bajito Empecé en bajito Y en marzo me caí Que tuviste tu mes más bajito Mi mes más bajito Pero en ese momento Yo había ganado entre enero Febrero como 200 Más o menos Y me sentía cómodo ya Porque yo no había ganado Tanto tan rápido Entonces Ah Ya 200 en dos meses Para ti había sido Había sido mucho Entonces en marzo Yo bajé Tuve mi mes más bajito Como de 14 mil Ese mes Que no fue ni siquiera Un 1 por ciento Ya claro Pero sabes que es lo estúpido Que decir que el mes más mierda tuyo Sean 14 mil ¿Entiendes? Y eso fue como que Bien Un por ciento Fue lo que hiciste Sí un 1 por ciento Pero yo había hecho un 8 Después lo fui bajando Y terminé el mes en uno Y después tú hiciste lo del dark mode Exacto Porque en ese mes yo estaba gordo Solamente estaba haciendo trading Después que hacía trading Ya era viendo películas Comiendo mucho Como que me había desconcentrado De mis hábitos Entonces hice el dark mode Por un mes Por 25 días Para volver de nuevo Y eso fue concentrándote Tú contigo mismo Tus hábitos Sí Yo me quité de las redes Y me concentré en mí No salí de mi casa Después durante 25 días Qué duro No, no, mentira Sí salí de mi casa Yo hice un road trip Ok Yo la primera tres semanas Me fui manejando Como por dos estados De Estados Unidos Yo iba para ver Yo pasaba Pero by yourself Tú solo por ahí para abajo El 80% del día Manejando Porque esos son Mis mejores momentos Para pensar Y ahí me di cuenta De miles de errores Que yo tenía Y ahí los mejores Después llegué como 4 días Y me quedé en mi casa Y ahí cerré el dark mode Qué duro ¿Y cuánto tiempo Estuviste en ese proceso Yo metí como 9000 millas Manejando Cabo Yo subí allá arriba A Boston Después me fui por el otro lado Vine por Kentucky Yo cogí como dos estados Me quedaba Pero imagino que a la misma vez Está cool Porque tú ves como los cambios ¿Verdad? Sí, sí Eso me ayuda demasiado Como yo La primera vez que hago un dark mode Así como viajando Como yo siempre lo hacía En mi casa Y no salí Pero esta vez lo hice Manejando Ok Qué duro Yo cogí el carro De un amigo Él había acabado De comprar un Mercedes Él compró una GLS 63 Un Mercedes duro Y yo le dije Ey, préstamelo Que lo necesito Un par de días Cuando él se enteró Que yo le metí 9000 millas Y huevura ¿Qué tú hiciste? Sí Pero yo andaba En ese carro Yo tenía música Tenía música japonesa Como de esos pianitos Con Que usted se va a ir Conocer Ya Oye, yo me fui a otro mundo O sea, yo iba manejando Y yo no sabía Que yo estaba manejando Ya Y como la carretera Era todo el tiempo Derecho, derecho, derecho Todo el tiempo Era Para mí fue Yo quiero hacerlo Si tú estabas relajado Yo tengo que hacer eso Otra vez Antes de que se acabe el año Qué doco Yo me acuerdo la vez Que yo guié como ocho horas De Florida a Georgia Y yo estaba desesperado Tuve que parar como siete veces En el caso tuyo Tú puedes estar por ahí para abajo Sin problema Sí, porque yo paraba Comía Pero en ese momento Estaba empezando la dieta Entonces lo que yo hacía Era que comía carne seca Mucha carne seca Que venden el Mercedes de gasolina ¿Sabes cuáles son los paquetitos De carne seca? No, no sé cuáles son Los slim Ah Sí Yo estaba Ya la caché Yo me metí en una dieta Yo nunca he sido fan De que de eliminar los carbohidratos Pero me metí en una dieta De aumentar un poquito La proteína Bajar un poquito La caloría Ok Y estaba comiendo solamente eso Cuando me paraba en el hotel Comía un huevo O algo así Le daba el gimnasio del hotel Dormía Y después me iba Qué duro Al otro día me levantaba Al gimnasio Comía y me iba Y era el día entero En carretera Qué loco bro Sí, nada más ahí pensando Y trataste de en esos días No hablar con nadie No, no hablé con nadie Con mi mamá Que a veces me llamaba Pero no hablé con nadie Mi celular era ahí Mi celular ni se descargaba ¿Y no vas escuchando Self-development De alguna forma o algo O simplemente estás tú Contigo mismo 30 minutos Yo le ponía Self-development Pero yo no quería tanto Aprender algo nuevo Yo quería más Introspección Exacto Analizarme Cuáles eran mis errores Y ahí te diste cuenta De muchas cosas Y me di cuenta de todos Entonces Fue el camino entero Mejorándolo Y cuando ya llegué Y después de ese mes Yo creo que fue uno De tus mejores meses ¿Verdad? Sí Por ejemplo El último mes Fue mi mejor Mejor de todos Ahí yo tengo como 615 Bello Fue el mes pasado Pero también con el capital Es un poco más fácil Claro Como se ve 615 Pero es que el capital Es grande ¿Y cuánto porcentaje fue? Eso fue como un 17 Still? Sí, 7% más o menos Pero fueron como Literalmente 5 entradas 1 a 3 1 a 4 Pero como yo no opero demasiado Tampoco Yo hablo como 13 trades al mes 13 ganancias Guau Sí, tú literal Eres bien paciente En esperar tu confirmación Sí, sí Bueno, porque Mi ganancia depende de eso Claro Si no lo soy Es que te lo digo Porque mucha gente Tira 13 trades al día Y con 13 trades al mes Guau Por ejemplo Mira Este mes Yo llevo poco porcentaje Comparado con los anteriores Llevo como un 4 Pero Maricio Lleva un 15 Y él solamente Ha cogido como 5 trades Este mes Lleva un 15 Su porcentaje De asientos Este mes Está muy bueno Sí Como está por los 80 Pero el mío El mío No ha pasado De los 60 Ah Tu win ratio Es 50 Es los 4 O 5 De cada 10 trades Ok Sí, pero como es un 3 a 1 Exacto 1 a 3 Qué duro Y que Digo Eso lo hablamos en el podcast Pero Este O lo podemos hablar después Porque los muchachos Este El mago Deja que el stay Lo hablamos Él tiene una estrategia Bien controversial Ok Digamos Pero me gustaría Tu punto de vista Fíjate en eso 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 es lo cool Del trading Que todo el mundo Puede tener algo diferente Y hacer dinero Y le funcione Exactamente Es ser consistente Con esa estrategia Y una pregunta En ese proceso ¿Modificaste tu estrategia O no? Agregué Algunas reglas Pero no modifiqué La estrategia Como por ejemplo Yo me di cuenta Que yo perdía más Cuando operaba Después de las 10 Entonces cerré El horario Hasta las 10 Por ejemplo Ok Como cositas leves Pero no modificas La estrategia Pero tu ¿Te diste cuenta De eso haciendo Backtesting O tu pensando? Operando Como yo analice Mi último 3 meses De operativo Y me di cuenta Que la mayoría De pérdida Era 11 Y 15 Y empecé a analizar Por qué Para eso me sirve My FXBook Para yo analizar La estrategia completa Como yo no trabajo No tengo ningún curso No trabajo Solamente para Rocket Pero nadie necesita Auditar mi cuenta Nadie necesita Saber mis resultados Solo yo Claro Yo uso eso Para analizar Qué duro Vamos a darle Bueno mi gente Aquí estamos ahora Llegando a W Stuff Que teníamos que hacerlo Obviamente Traiendo al Sensei Que yo sé que a ti Te gusta el shopping Yo he visto brother Vamos a ver So aquí Me prometió hoy Que me iba a regalar Uno Jordan 1 Dior Vamos a ver si es verdad Ahí están brother No pero en verdad Yo sé que A ti te gusta Yo he visto que Obviamente eres bien Te gusta el fashion La moda Los tenis La ropa So aquí vas a encontrar Lo mejor En Puerto Rico Blue Stop Es como lo más top Y mi hermano es el dueño Así que vamos a entrar ahí Vamos a disfrutar Esta experiencia Mi gente Chequense Yo empecé a los 19 Haciendo cumpliendo 20 En multinivel Y en el 2013 Fui a un evento En Las Vegas Y ahí fue la primera vez Que yo fui a un evento De self development En general Y me inspiró tanto Porque fue la primera vez Que yo vi gente Ganando millones de dólares Hablando frente a la gente Inspirándolos con su historia ¿Cuál fue el evento Se explicó? No Fue el evento en general Pero si hubo una persona Que es la persona Que todavía Hasta el sol de hoy Yo considero mi mentor Se llama Houghton Wax Houghton Wax Sí Él lo conoce mucho En la industria De network marketing Porque él fue la primera persona Que logró ganar Siete cifras al mes En menos de cinco años En una empresa Y creo como cincuenta millonarios Él sale un Ahora mismo Y él está haciendo trading también Y está haciendo Seven figures a day Pero él es low profile Él no tiene social media Entonces él Es de la persona Que más yo he aprendido En estos últimos diez años Todo mi Como que mi Self development Mucho le debo Al leadership component Que él la ha representado En mi vida ¿Cuál es la empresa Que más que empezaste ¿Está Morgano Gold? Morgano Gold Ahí estuve yo Por ahí Desde el 2013 Hasta el 2018 Entonces el El top Sí Esa fue mi escuela Broder Cinco años Uno aprende mucho De ahí Como Cien por ciento Ahí yo aprendí A hablar Como que Public speaking Por así decirlo La primera vez Que yo hablé Frente a un público Fue en esa red de mercado Habían como ¿Cuánta gente había Ahí en el chera Donde Eran Mil Dos mil Personas Por ahí Muchas Fue la primera Yo tenía Veinte años No Y cuando lo hice Al final Yo dije Porque me sentí Cabrón No sé si hay Una vez que te ha pasado Que tú haces algo Y dices como que 100% En el caso mío Fue eso Y obviamente pues Como que siempre Desde ese momento Cada vez que yo Pienso en mi futuro Veo el estilo de vida Claramente Pero la imagen Que siempre está Bien clara presente Yo en una tarima Con miles de personas Llevando mi mensaje Eso siempre lo tuve Entonces como que Pues he trabajado Bien intencional Para Me di cuenta En el 2021 A finales Que con eso Tiene mucho que ver Este hombre Yodani De la importancia De las redes Porque yo Tenía el don De speaking Pero yo no creaba Contenidos Entonces a finales Del 2021 Dije Hicimos una competencia Sana De subir una pieza De contenido Al día Entre el círculo Y lo empecé a hacer Y mi contenido Era de eso De yo hablando Y de momento Dije cabrón Lo único que la gente Tiene que hacer Es escucharme Pero yo sé Que tan pronto Yo tenga la atención De la gente Se van a dar cuenta De Es que es el mensaje Que tú percibes ¿Sabes? Hace la persona Y la cosa Es que si tú Estás conmigando Puede que Una palabrita Que te voy a leer De poco 100% Y a veces No sé si te ha pasado Que el video Que menos tú esperas Que la gente conecte La gente le llega Cada video Identifica a alguien Diferente Sí, bro Tú eres ¿Cómo te explico? Tú estás creando Contenidos Como que a veces Dices Este va a pegar Bien brutal O tú Fluyes Y lo subes Y ya Y el que pegue Pego Yo lo que hago Es que yo me siento Y creo Lo que yo siento Que a la gente le falta Lo que yo siento Según mi punto de vista Hay alguno que Pero la mayoría La gente se va Adoptando a él Claro Como porque En 30 minutos Hay 10 segundos Que identifican a alguien Hay un minuto Que identifican a otra persona Y es que también El caso tú Y tú haces mucho YouTube Sí Por lo general Tú un video ¿Cuánto dura? El promedio 15 a 30 minutos Ese es el promedio Ya Así que ahí Cuando es contenido De esa calidad Pues siempre hay un piece Yo más Es Instagram Digo Yo hago YouTube Pero Saco muchos clips Para Instagram Del podcast Por ejemplo Del podcast que hicimos hoy Mucho, bro Esa es la clave De reciclar El contenido Si ese contenido Pega duro en TikTok Exacto Si se eligen bien Los cortes Se rompen Si yo cogí Uno de un potes Que me hicieron Que tiene 9 millones De videos El de Es el de la muchacha Que te preguntaron De la cuenta de banco No ese no Ese tiene casi 8 Ya Es otro que me preguntaron Como recomiendas A adolescentes Hacer trading Y cogió como casi 9 millones Es que son Hay que coger Preguntas puntuales Que a la gente le interese Si, si, si Hay que saber Coger el momento grave Es verdad Que duro Y a veces Son los que menos Anticipan Que son los que más Sí Literal Yo a veces Yo a veces La tengo Como que digo Yo creo que esto Va a conectar Esto va a conectar Pero eso Este Dios Anima Ayuda mucho Como los muchachos Coge los momentos Y ahí sacan Como que los hot moments Por así decirlo Que Que casi siempre son Con los que la gente Ha conectado en YouTube Pero cuando lo subes A Instagram Ese cortito Pues ¿Qué tú opinas De la ropa diseñador? Yo brother Yo aprendo con el brother Obviamente Con mi hermano Que lleva tiempo aquí Haciendo esto En Puerto Rico Pero me gusta mucho Ahora Es que he empezado Este año A comprar ropa diseñador Este No sé si tú tengas Alguna marca favorita Pero Antes yo pensaba Que si Si tú ibas a dar mil Por un t-shirt Tú tienes que tener La marca full aquí Porque si no ¿Para qué tú vas a dar los mil? Pero luego entendí Que hay t-shirts Que no tienen Nada de branding Y la gente Da mil por él Para no tenerlo igual a otro Como si tú vas a Zara O tú vas a H&M Tú puedes conseguir ropa dura Pero vas a conseguir Mucha gente Que tiene esa misma ropa Exactamente Es exclusividad Exclusividad Claro Entonces ¿Y tú cuando empezaste A comprarte cositas de diseñador? Este año Ya llevo un rato haciéndolo No Yo llevo Desde que yo empecé A ver profit Yo quería A mí no me gusta ya Pero antes sí Una vez por ejemplo Yo salí Al Design District Ahí en Miami Y gasté En un día Como 25 mil en ropa De una Y eran mierda de ropa Eran unos zapatos Unos zapatos de mil Un t-shirt de mil quinientos Cosas así Y al final no uso ninguna Pero era como una meta Que yo tenía Pero la cumpliste también Y la hice Exacto Y bro ¿Qué tú crees de esto? Hay gente que Que no se paga a sí mismo Por ejemplo Están haciendo trading Llevan un rato Dándole, dándole, dándole Y dicen No, quiero crecer la cuenta Y ya ¿Tú piensas que son errores? ¿Es importante sacar Y pagarte a ti mismo? Yo antes Me pagaba siempre Pero ahora como tengo La meta de llegar A los tres millones Estoy haciendo compound Con los profits Pero yo siempre recomiendo Que cuando tú haces trading Porque es un trabajo Hasta que tú no retiras Tú no has ganado dinero El dinero está ahí En tu teléfono Claro El dinero es tuyo Cuando tú lo retiras Y se puede ir Si no lo sabes manejar Pero yo hacía Y todos los meses Yo venía y gastaba Diez mil, quince mil En diseñador Pero ya no me gusta Como esa marca Grandota Y siendo como que muy flashy Pero son etapas Hay personas que les gusta Obviamente si tú eres rapero O alguien de fashion Del medio Te conviene Pero fíjate como viste Bad Bunny Por ejemplo Si tú lo viste en los Grammy Él tenía un t-shirt Un pantalón Gucci Pero solamente decía Gucci Por aquí Y como que tú no te das cuenta Qué marca él está vistiendo Pero la ropa que él tiene Es exclusiva Exacto Esto no va a haber Mucha gente No la va a tener nadie Los pantalones que él tenía Son como cinco mil dólares Pero tú no lo vas a encontrar Para tú encontrarlo Es muy difícil No está en una tienda Tienen que mandar a buscar Exacto Y a ti te gusta esa parte De la exclusividad Sí, me gusta la exclusividad Antes yo decía Me encanta H&M Y siempre compraba todo ahí ¿En serio? H&M? Pero porque me gusta el estilo Ok Como de calle Pero luego vi gente en la calle Me encontré en un lugar Tres gente con la misma ropa Con la misma camisa ¿Qué papel? Una vez a mí me pasó Que fui a un evento Y yo era el speaker Y yo me iba a poner Creo que era de Sara Un jacket De Mahón Y cuando me lo voy a poner Los muchachos me dicen Quítatelo Y yo ¿Qué pasó? Y un invitado Tenía el mismo jacket Que yo Tú te imaginas Yo en el escenario Con la misma ropa Y yo Eso pasa mucho Sí, sí Pero fíjate Te pregunto lo de Pagarse a sí mismo Porque yo tengo La filosofía De que por lo menos Un 10% De lo que tú vayas ganando Lo utilices para pagarte A ti mismo Porque viene de esta mentalidad De que Recuerda como tú dijiste El que está haciendo el trabajo Eres tú Y por lo general El ser humano Lo que le reconocen Uno lo tiende a repetir Porque uno se siente bien Uno lo tiende a reconocimiento O sea Si tú mismo te reconoces A ti mismo Cuando logras algo Y sacas ese 10% Y te pagas Inconscientemente Vas a tender a repetir Esa conducta Que te llevó a tener Ese resultado más Y la vas a exponencializar Es como una psicología Que aprendí de mi mentor Que no sé si tú lo aplicas Similar o todo Nunca lo he aplicado Yo literalmente Cuando yo cobro Yo tengo el dinero Yo tengo diferentes cuentas Pero hay una cuenta Que es la que tiene más Y yo gasto De ahí Porque yo tengo La psicología Cuando yo veo una cuenta Que tiene poco Por ejemplo Y empiezo a gastar Y veo que los números bajan Pero cuando la cuenta Ya está grande Tú gastas muchas cosas Y tú Oh pero no ha cambiado mucho Como que Entonces me da tranquilidad Pero yo voy a hacer eso Del 10% está bueno Si exacto Es como un 10% Que tú lo haces Por lo que tú quieras Si ves Le llamo Y yo lo aprendí El porcento de pagarte a ti mismo Que obvio Ojo Por ejemplo Yo a veces he puesto Más de un 10% Porque en la medida En la que tú creces Tus ingresos Tú puedes vivir Con un porcentaje mínimo De lo que tú ganas ¿Me entiendes? Pero Un ejemplo Si una persona Se gana 10 mil al mes Pues se paga el 10% mensual Ya Un ejemplo O si gana 5 mil al mes Pues se paga el 10% mensual No se puede pagar un 20% Porque ya es mucho Un ejemplo Pero si ya tú te ganas Un ejemplo 200 mil dólares al mes Pues tú no vives con ¿Me entiendes? Tú puedes coger el 20% Y pagarte a ti mismo Y no te afecta Que en la medida En la que creces Tus ingresos Puede ir también Aumentando ese porcentaje A máximo Él nos aconseja A nosotros Un 30% Pero que no sé Que sea ahí Porque ya después Como que ya estás Desperparrando el dinero ¿Entiendes? Hay que también invertir Hay que Hay que Savings account Que yo escuché Que tú lo haces ¿Tú ahorras solo Por fondo de emergencia O ahorras para oportunidades En un futuro? Yo tengo Como 5 cuentas Antes yo tenía Solamente 2 cuentas Y era un banco Y me cerraron Ese banco Me sacaron Porque estaba recibiendo Muchos depósitos Entonces ellos no sabían Que era eso de trading Mucho Y me sacaron Eso es un issue ¿Verdad? Los bancos A veces joden mucho Pero sobre todo Bancos que son grandes Joden mucho con eso Pero hay algunos bancos Que no Pero yo tengo Una por ejemplo De fondo de emergencia Que si ahora mismo Yo dejo de recibir ingresos Yo puedo vivir 3 años Con el mismo estilo de vida Si yo tengo Cero ingresos Por ningún lado Yo con el mismo estilo de vida Puedo mantenerlo por 3 años Ese es mi fondo de emergencia Y tengo otra Que es donde pongo Los profit de trading Y tengo otra Que es para mis gastos Y para todas Cosas recorrientes Pagar la tarjeta de crédito Y todo ese tipo de cosas Y tengo una Que es una empresa Que es para gastos personales Esas son como cosas Que tú no le pones A una empresa Como por ejemplo Corte de pedo Corte de pedo Como por ejemplo Ropa Tú no puedes ir Y gastar 2 mil 3 mil en ropa Y decir que es un gasto De empresa Entonces eso tú lo haces De otra forma Son truquitos ahí Del sensei también Que no pueden salir En YouTube Exacto Esto no lo vamos a revelar aquí Pero que duro Y volviendo a lo de diseñador Yo lo empecé a hacer Este año Porque Digo desde el año pasado Empecé Pero este año más Por el porcentaje Porque podía Porque por ejemplo Yo gracias a Dios Hace tiempo Ya yo había tocado 5 cifras Mis primeras 10 mil En un mes Yo lo hice En el 2019 Pero yo vivía Con el 25 o 30% De mi ingreso Yo vivía Como que me dan 3 mil Y lo demás Lo distribuía En otros porcentajes Yo siempre fui Bastante claro Con eso Y a lo mejor Por ejemplo Ahora que empezó A crecer ese número De ingreso mensual Pues ya hay más margen Para uno pagarse a uno mismo Y yo no puedo Comparse otras cosas Si pero si te gusta Tu lo compras Como yo no estoy en contra En la ropa diseñador Yo estoy en contra En comprarla Solo para la gente Como si a ti te gusta Y te sientes bien Con tu Louis Vuitton Y que dice Louis Vuitton Ahí perfecto Claro A mi me gusta Personalmente Por ejemplo No es que Lo quiero hacer Porque me más Pero lo puedo hacer Pero yo creo que Es una meta De mucha gente Si si De todo el mundo Porque tu lo viviste Algún día Si yo la tenía Porque uno ve Louis Vuitton Y uno dice Coño mil En un t-shirt Claro Yo puedo vivir Cinco meses Con mil dólares Y tu lo tienes En un t-shirt Claro Es como un reloj Cien mil Doscientos mil En un reloj Coño Mi familia No ha visto Esa cantidad de dinero En su vida Exacto Si Y tu lo tienes En tu pulsera Entonces Son interesantes Ese tipo de cosas Cuanto fue el Richard Este cuesta Como 110 Ya Bello Igual el verde Que Porque me dijiste Ese fue Que Si este de mi amigo Ajá El verde cuesta 300 Ah ya Pero ese es como Una versión diferente Como más sport Duro Si lo único malo Que no prueba de agua Que no entiendo por qué Como un reloj De esa cantidad No prueba de agua Si tu te metes A la piscina Se te puede dar 30 mil Y le da arreglo de agua Este es 20 Y es waterproof Como para mi No tiene sentido Que no sea prueba de agua Claro El otro día Yo me caí de un jet ski Y lo tenía puesto Pero no se me daña Ah coño Yo venía con el brazo así Ah lo dejaste Y cuál más tienes Además de los Yo tengo Un AP Royal Oak ¿Cuál AP son dos? Si tengo Un Presidential Y un Datejust Que está De diamante Ese me lo regalaron Y cuál es tu favorito El Richard Me siento Esta muñeca Como la siento Como más fuerte Más en casa Sientes como Tano Que duro Eso se ve bien duro En verdad Si este me gusta Porque amarillo Vuelta trades Entonces hay veces Cuando yo me aburro del verde Yo le digo Ey dame ese Y se lo cambia Que máquina bro Pues hermano Yo Para recapitular En lo de diseñador Lo empecé a hacer este año Pero siempre exhorto A la gente A que ese 10% No sientan pena En comprar lo que te dé la gana Siempre y cuando Esté dentro De los porcentajes Yo creo que el error De la mayoría de la gente Es que Tiene la meta de diseñador Pero se endeudan Para hacerlo O lo compran sin poder Si me entiendes Tú estás en contra de eso También ¿Verdad? 100% O sea Hay cosas que Tú tienes que comprar Primero Tu casa Tu carro Yo prefiero viajar Antes de gastar Mil dólares En un t-shirt Por ejemplo Hay personas que prefieren Comprar el t-shirt Para subir una foto Y no viajar Pero es prioridad Si el t-shirt Te corresponde Menos del 0.5% De lo que tú ganaste Ok Comprate Exacto Que duro Así que ya saben Los códigos Con el sensei Aquí Hablando Códigos que no se comparten En YouTube Un truco de vestimenta Y esto me costó Aprenderlo Ey, ey, ey Yo quiero escuchar Este Yo conocí Una muchacha Que es Una diseñadora Francesa De ropa Ok Y ella me enseñó Cómo Intentan Hacer vestir a la persona Y cómo la persona Se deberían vestir Si tú usas Si tú usas pantalón apretado Tú tienes que usar Poloche grande Claro Si tú usas t-shirt apretado Tienes que usar pantalón grande Entonces Si tú empiezas Desde arriba Hacia abajo Con ropa oscura Es decir Gorra negra Y t-shirt negro Tu ropa ya está aburrida Y aunque tú tengas Unos t-shirt duro Y un pantalón bonito Visualmente Tú no vas a mirar Hacia abajo Ya yo te vi oscuro Ahora Si tú empiezas Con gorra negra Y un t-shirt Que no sea tan negro O tan oscuro Inmediatamente Visualmente Ya tú viste negro Tú viste color Ahora tú vas a ver Qué queda debajo O sea Literalmente Todo es una ciencia Y funciona De verdad Te ponen unos ejemplos Te ponen una persona Vestida de negro completo Tú ni te fijas En qué tiene puestos Tú te ponen una persona Solamente con una gorra negra Y lo otro de color Y tú quieres ver Qué sigue Como qué combinación hizo Ya estoy entendiendo La gordita Es un truco Ese código está bueno Pero por ejemplo Nicky Jam Digo yo no sé Que él lo siga haciendo Con él se vestía Todo negro Si Yo recuerdo Y es una tendencia Hay mucha gente Que le gusta Como está En ese minimalismo De t-shirt negro Pantalón negro Zapatos negro Pero a veces Yo me he visto Todo negro Y unas tenis Que resalten De color Un ejemplo Que llamen la atención Eso se hace mucho También A mí me gustaba Vestir así Pero cambié un poquito Como estoy poniéndole Un poquito No tiene que ser Super color Puede ser un poco Más claro que negro Como azul oscuro Si te gusta Ok Pero como vestir Super negro Literalmente como Ya mucha gente Lo está haciendo Ya se ve como Como que tú ni te querías Vestir Te pusiste rápido Como hay gente Que dice Ah yo no gasto Tiempo vistiéndome Yo cojo un t-shirt negro Pero el tiempo Pero el tiempo que tú Vas a estar vistiándote Tampoco es que tanto Claro Como son 2 o 3 minutos Que tú vas a ver Una ropa rápido Y te la pongo Y después Pero hay gente Dice por productividad Yo me voy a poner Todo negro Y después están perdiendo Una hora Haciendo pancakes Pero hay días Que negro No luce bien A mí me pasa Que me pongo un t-shirt negro Todo negro Y no me veo como bien No me veo interesante Por ejemplo Ahora mira Esto me gusta Este t-shirt grande De Wilson Exacto Para que sepan Pantalón un poquito Apretadito Y uno tiene colorido Exacto Ese flow está duro Broder Claro mira Y la bandera aquí De PR Y el flow boricua Broma No mide corazón 100% Ya 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 Que duro Pues yo fíjate Ese código lo aprendí hoy contigo Porque no lo sabía Ahí está un tip de moda Ya te he dado tip de prima Y ahora te falta de moda Oye no El de prima está pendiente El de prima me lo debe Aunque tiraste 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 2 o 3 cositas Pero off camera Este hombre está ahí Mentoreando a todo el corillo Aquí Para que sepan Miente vamos a ir ahora A una experiencia Exótica Así que estén pendientes No tenemos esa sorpresita ¿Tú has corrido Canan? Alguna vez Nunca ¿En verdad? Nunca Porque a mí un amigo Que yo conocí aquí Me dijo Si tú ves Que llegaron en un Canan Tienen lente de sol Y te miran así Corre No está muy lejos De la realidad No está muy lejos De la realidad Pero nada Nosotros Vamos ahora Hay al Dos Canan Y vámonos por ahí Vamos para Loíza Que eso es un área Bien La que siempre mencionan En las canciones Exactamente Sí Ahí hay Comida típica de PR Como bien Street food Por así decirlo Yo sé que tú estás Consumiendo alimentos En línea Pero se encuentra ¿Puedes darle una probadita? Sí Claro Pues ya está Vamos a ir para Piñones Mi gente Ahora A probar grasa Nos fuimos a la Loíza Nos fuimos Mi gente Pro de todos los carros Que has sacado ¿Tiene alguno Que es tu favorito? Mi favorito favorito El McLaren El McLaren Se siente como un go-kart Porque cuando tú te montas Es pequeñito Y tú vas así Justo El asiento está muy cerca El huracán Tú sientes que está literal En la pista Tú sientes que está como en una pista Entonces el guía es pequeño Y está hecho para eso Porque los McLaren son de correr Claro Pero el huracán No me gustaba tanto Ya Ya no lo tienes El huracán No, ya no lo tengo Era como muy grande adentro E incómodo Lo siento Eran duros Era difícil de manejar Y era gigante ¿Y la G-Wagon? La G-Wagon no la tengo Yo la cambié por el GT Ah, ok, ok, ok Ya Porque ya yo tenía la Urus Entonces no Urus y G-Wagon son dos SUV Sí, claro Entonces lo cambié por el GT Me gustan más los carros Sí, me gustan más los carros Ya Es duro Y ahora me quiero comprar uno de estos Ah, ¿Quieres un carán? Sí Es duro, ¿verdad? Sí Es un vacilo Espera Uy, todo mejor Pues A mí me encantó cuando los pintaste de fucha Todos cabrón en fiches Yo lo quité porque después salió la película de Barbie Y la gente pensaba que eras de Barbie Y te paraban en Miami Sí, le tiraban fotos Y los buses negros ahora más serios Sí, sí, sí Claro Qué duro, bro Y tienes algún carro de tu sueño Como que todavía no has comprado algún Como que quieres este en específico O quieres alguno más allá Sí, a mí me gusta mucho el Audi R8 ¿El Audi? Sí Yo voy a comprar uno de esos Pero para diversión Porque yo lo quiero comprar modificado Con suspensiones Todo listo Ya Ya Bello, brother Así que ese es uno que tú siempre has querido tener Sí Ese es como El carro de mi sueño Pero que nunca lo he tenido Ya ¿Y por qué nunca lo has comprado, brother? No sé por qué Como yo compré el Mercedes Ah Y luego dije Coño, pero el Mercedes costó lo mismo que costó el Audi ¿Por qué no lo compré? Ya Así que hubieras comprado de una el Audi Pero a lo mejor el Mercedes es más popular o algo así Que hiciste como que tener el statement de los Mercedes Porque los carros yo los veo es como El McLaren es un supercar La Urus es un carro rápido pero al mismo tiempo lujoso Sí El Mercedes es un carro lujoso Y el BMW es un carro para drift y para joder en la calle Claro Como cada uno es diferente Ya ¿Cuál sería el próximo ese? ¿El Audi? Sí, creo que va a ser un Audi Bello, brother Lo voy a poner ahí Va a ser mi quinto Para la colección Bro, y cuando estás en ese proceso de De los bancos Sabes que piden los bank statements Etcétera El crédito ¿Nunca te ha dado problema decir que eres trader? ¿O tú dices otra cosa? No, allá no Ya no te da problema Depende del banco Pero ya eso se está conociendo cada día más Ya Yo también muchas veces digo influencer Mejor Sí Y tú tienes contenido ahí Exacto Claro Es mejor Es duro, brother Y la casa, brother ¿Qué tal? ¿Qué tal la casa nueva? Yo lo hice para forzarme a subir de nivel Ok Yo siempre estoy haciendo cambios para subir de nivel Es duro Porque la casa ahora me hace visualizar A mí mismo Ok, estoy aquí ahora Tengo que seguir trabajando fuerte Para seguir manteniendo esto Claro Me hace seguirme forzando Me lleva a un nuevo nivel ¿Qué duro? Si yo me siento cómodo Vengo y hago algo nuevo Compro un carro Cambio un carro Hago algo Que me obliga a subir de nivel Es duro, brother En verdad Eso me gusta Como que tú lo haces para ponerte incómodo Sí Derecho Porque la casa yo podía tenerla Pero Como que me daba un poco de miedo Como coño Esta casa tan cara Ahora Voy a gastar ese dinero En eso Pero Luego me di cuenta Que no Que eso me ayuda a subir de nivel Claro Porque ya es semi nuevo Normal ahora Y yo le llamo No sé si tú alguna vez Escuchas ese concepto T. Harmecker En el libro de Los secretos de la mente millonaria Él habla del termostato financiero Que Por ejemplo Haciendo lo que tú estás haciendo Tú te estás acostumbrando A que ese es el nuevo estándar De repente Si no lo hacía Tú puedes llegar a ganar Una cantidad de dinero Que lo estábamos hablando Tú puedes llegar a ganar Una cantidad de dinero Pero lo puedes sentir Como si fuera un golpe de suerte Exacto Pero cuando ya tú tienes ese nivel Ya tú estás acostumbrado You're used to it So Aunque Aunque baje Tu termostato va a volver a llevarte Ese nivel Cien por ciento Que prepararse para uno Mantener esa norma Cien por ciento Yo sigo ese principio Que duro bro Los carros no fueron así Los carros fue por placer O también fue parte de esa dinámica Los carros Yo lo voy Porque mira que me pasa Yo soy Con los carros Si yo voy a un dealer Y yo veo un carro que me gusta Yo me lo llevo Por eso es que se me van agregando Ya, ya, ya Si yo estoy en un video Y digo por ejemplo Uno de los próximos que yo quiero Un Porsche GT3 Ok Yo no he ido a un dealer Porque yo sé que si voy Me lo voy a querer llevar Entonces ahora mismo tengo cuatro Y lo veo como ok Tranquilo Tampoco le voy a ir tan rápido Después voy a tener cinco Seis Siento que ya después de cuatro Es mucho Sí Porque yo un día uso uno Un día uso otro Otro Hay veces que duró una semana Sin usar uno Y después me paso una semana Usándolo Y tú prefieres Quedarte con ellos O tienes en mente En algún futuro Como que poder cambiarlos Yo con lo que tengo ahora Me voy a quedar ya Un par de meses Y te sientes bien Con la colección que tienes Sí, me gusta Qué duro Es una decisión difícil Por la mañana A ver que ven los llaveros La gente lo dice de broma Pero es verdad Es verdad Pero que Más el mood Cómo te sientas Yo lo hago por mood Si el día está bonito Soleado McLaren Ya Si voy a un lugar lejos Urus Ya Si ya salí de noche Una prima o algo así Mercedes O Urus Si está lloviendo Veme Va a hacer drift Bello Si está lloviendo Va a hacer drift Tú le metes al drift Estoy aprendiendo Eso Eso es rincoso Bro Si Pero estoy aprendiendo Es cool Y las calles ya son grandes Ah bueno Si Qué duro Nacho Yo soy un cagado Para correr rápido Y eso Me asunto Yo no corro rápido Incluso hoy Tengo un amigo Que se murió En un accidente Y me da mucha pena Me puso un poco triste Esa noticia Coño Pero imagínate Pero corriendo Si Iban durisimos Eran dos Los amigos Mio Uno murió Y otro no Y donde hay En Miami Bro No en RD Y yo por eso Yo respeto mucho La velocidad El mar Muchas cosas Bro Aquí tenemos al sensei Probando alcapurria De hueye ¿Cómo está? De carne ¿De carne primero? ¿Qué tal? ¿Cómo está eso? Bro Primero es que come alcapurria En su vida No hay que darle piñones A comer alcapurria Sabe como aquí ¿Aquipe? Nunca ¿Eso qué es, bro? Del uno al diez Le doy un Déjame probar Otro poquito Vale, vale Y viejo Nueve de diez Ok Oye Eso es muy bien Que es Aquipe, bro Aquipe ¿Cómo que se dice? Es lo mismo que esto Pero en Dominicano Yo tengo una pregunta importante Que hay que discutir Para el sensei ¿Quién es mejor? Porque esta pregunta Hay que hacerla ¿Brian Mayer O Eladio? La conversación es Porque nuestro pan a Brian Que está aquí presente Es pan duro De Brian Mayer Obviamente Yo apoyo la emoción Nosotros sabemos Que a ti te gusta Eladio Pero no sea objetivo Estamos hablando Brian Mayer El dios del trap El trap en persona El que empezó ¿Entiendes? Y está Eladio Eso no debería ser una pregunta Eso es como tú decís A los bokeh y molusco Pero ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿No es una conversación? No 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 O sea Tú me estás queriendo decir Que no tienen comparación Eladio 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 El mejor Ah pero si Vamos a los números Pero es que Brian Mayer empezó primero Pero eso no significa que es mejor ¿Qué tienes que decir? ¿Qué tienes que decir por favor? El que es fanático de Eladio sabe que Eladio no empezó serio No No empezó La gracia Pero él lleva haciendo Winder del 95 Es el mismo público No importa pero ya tenía fama Tenía una audiencia Desde que yo no tenía una audiencia Por eso No Peor La gente no se la quería comprar Es como una tipa de Trata de ponerse serie Y vender un producto Nadie le compra La gente decía Hasta aquí llega Nadie le compra Porque no puede cambiar el dengue Si lo tome en serio Y es consistente Nadie le compra Ay por favor No es al principio Cabrón Ya tiene la audiencia Eso ha pasado más de una vez Claro que sí El resumen Eladio El resumen Eladio No No Digo es que tú eres fan de Eladio full también Broder ¿Por qué te gusta tanto Eladio? Es diferente Tiene un flow El delivery ¿Te gusta El delivery? Y la letra es buena Eso sí es verdad Es verdad que falló Bien cabrón En las barras de kinder Sí Y la de El delivery amarillo Como la intel Es una mierda Cabrón Pero cuando tú eres una máquina No puedes fallar Ni en una barra ¿Cuándo tú has escuchado a Bonnie fallar? En una barra Dame una Dame una Que a Bonnie haya fallado Entonces Le pregunto lo mismo De verdad Y yo Oh Déjenme buscarme No saben No tienen No existen No existen No existen Cabrón Pero para mí Para mí Está bueno Real objetivo En el mismo tema de Brian Mayer y Eladio juntos ¿Quién rompió más? Eladio ¿Tú sabes cuál tema yo estoy hablando? No 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 Pero yo sé que el rompió más Talento por talento Talento por talento Brian Mayer Eladio es más comercial Eladio es más artista Más artista Más artista Él tiene mejor show Sí porque Brian Mayer Poca gente iría a verlo Como yo Barra por barra No sale No hay verlo Y con la Intel y Kindergarten Él le mete corazón Tú no puedes cambiar Porque tú estás diciendo que Yo no Lo que pasa es que ustedes no se la dan a Brian Yo se la doy Eladio Exacto Exacto Pero yo no Pero ahora es mejor Dile a Brian que tiene tu gran conciencia Barra por barra Dile que Mico no la tenía Y ahora ¿Quién llena más rápido de El Coliseo? Eladio 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 Pero barra por barra No sale Pero yo tengo la capacidad de crecer y entenderlo Claro Pero barra por barra No sale Tiene que ir más alto Yo lo pongo así Para escuchar Para escuchar Que ahora Es que en verdad Genuinamente Yo antes no se la daba a Brian Mayer Últimamente he puesto a escucharlo Y él no falla en las barras El delivery El tipo está muy duro Pero Pero jamás creo que iría a escucharlo en vivo Porque decía que iba a pastelillar ¿Te entiendes? Cuando le escuchaba en el concierto del cambio Cabrón Un fau Sí, como que ya lo yo esperaba más Sí Pero Eladio Es un showman Obviamente también tiene un buen delivery Él conecta con la gente Yo pienso que él Él es más querido Por la gente ¿Te entiendes? Porque también Brian Mayer es un pedante Cabrón Digo, yo no lo conozco personalmente Es que lo fue No, no, no Por eso No me malinterpreten No lo digo porque yo lo conocí Pienso eso Sino porque la gente dice eso De él Y a lo mejor el cejano Mucha enemiga en un momento En un momento Eladio ha sido bien cool con la gente Bien querido Ha sido intencional en eso Desde siempre Desde siempre En darse a querer Entonces a lo mejor por el flow Y el guille Y la conclusión No, pues la conclusión Eladio Eladio Porque el sensei le gusta Eladio Así que si él dice Eladio En conclusión Eladio Pero yo te voy a dar una asignación Yo te voy a dar una asignación Consume Canciones de Brian Mayer Escúchalo Interpreta el delivery La letra, etcétera Y tú y yo vamos a tener una conversación pronto Y me das tu feedback con esto Yo te escucho a Brian Mayer A mí me gusta el drop ¿A ti te gusta Brian Mayer o no? Ah, sí Yo tengo muchísimas canciones de él ¿Cuál te gusta? Vamos a ver ¿Cuál te gusta de Brian Mayer? Mira, yo te enseño mi playlist Y yo tengo muchísimas El place del sensei, mi gente ¿Ustedes quieren saber cuál es el place del sensei? Yo lo mandé por Telegram estos días Ah, duro Mira, mi playlist tiene 38 mil views Hijo de puta Yo lo mandé para que la gente lo escuche ¿Y qué tienes ahí? Vamos a ver Mira, a mí me gusta mucho Coscuyuela Coscuyuela Ahí vamos viendo Ahí vamos viendo ¿Cuál de Coscú? Pero me gusta la vieja La nueva tan mala Totalmente Mira, eso me gusta mucho Brian Mayer, contigo sin ti Con Mickey Woods Bello Escuchaste el bendecido Sí, tengo eso ¿Te gusta? Yo tengo mucho ¿Te gusta mucho el bendecido? Volvamos a hablar Me gusta la conexión propia Duro Conexión, volvamos a hablar Me está diciendo las de Brian Mayer Noche de Fantasía Noche de Fantasía, mi favorito Me encanta esa canción Y el video se ve bien confiado también ¿A qué te acuerdas esa canción? Bro, by the way Yo quería aprovechar que el Mago Este Él empezó haciendo rentable este año ¿Tú ves? Un poquín Mago de Oz Él ya hace cuatro años Pero por ejemplo Está hablando ahorita con el Sensei Que la estrategia de él Sabes que le viene marcado Su riesgo beneficio Uno a tres Uno a tres El Mago tiene una estrategia Bien controversial Porque es opuesta El riesgo beneficio Él es contrario Él arriesga más De lo que está buscando ganar Ok Y obviamente Yo creo que para la mayoría De los traders Es nonsense Pero quiero que él te lo explique Eso Para que le explique Más o menos la psicología Y todo No, más bien Y quiero tener un feedback con esto Si la está cagando Díselo No, más bien Yo me enfoco más en el win rate Y cuando tú sacas los números De punto 50 Pues tú necesitas Alrededor de un 72% 77% de win rate Para ser rentable Entonces ya cuando uno está En los 80 y pico Y 90 y pico Pues Eso ha sido más bien Mi trade Porque yo más bien Dejo que él es Obviamente Me ir con la experiencia Puedo ajustarlo más Pero Yo dejo que el precio respire Y si va a manipular Y va a sacarme Porque yo soy diferente a ti Tú eres bien paciente Para entrar Yo soy bien paciente Para aguantar el droga Y Pero No me gusta Como que No soy tan paciente Para entrar Tú puedes estar días Sin entrar Yo como que Me gusta entrar siempre Pero Pero si entro Es la primera vez Que lo estás tomando en serie 100% Porque me gusta entrar siempre 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 vamos para adentro Este Pero entendiendo Que Al no ser tan paciente Al entrar Por eso es que yo tengo Mi stop loss Más grande Para que Si va manipulado O se va en contra Todavía no me saque Y del movimiento Que yo estoy esperando Pero Sé que el win rate Tiene que estar Por encima De 75% Y yo me enfoco más En el win rate Más que en el risk reward ¿Y cuántos trades Tú tomas por semana Más o menos? Como 10 Pues yo tiro Dos trades por día ¿Y cuántos arriesgas por trades? Entre 1 y 3% Pero tú estás Utilizando capital Fondeado Sí, fondeado ¿Y te funciona bien así? Hasta ahora no funciona Lo que tú casi no pierdes Básicamente Exacto Yo me enfoco más En muchos números azules Obviamente cuando viene rojo Azota Azota Pero después los azules Son como son más azules que rojos Pues eso es lo que me funciona Ahora díle ¿De cuánto es el topo? Díle, dime cuánto por ahí ¿De cuánto es el topo? Hay un topo Díle, dile, dile Hay un topo, amigo Y después arriesgó a 16 Antes era 120 Pero ahora bajé a 90 90 pips ¿De stop loss? ¿Y de take profit? En el oro En el oro Y de take profit como 50 Exacto Como 30, 50 por ahí Bueno Habla claro, habla claro Mira Habla claro, bro Yo digo que si te funciona Y te está dando profit No hay por qué cambiarla Lo que es un poquito rara Porque casi nadie Hace ese tipo de estrategia Sí Pero tal vez Yo pienso que tal vez Tú estás En vez de mejorar Un poquito la paciencia Tú estás adoptando El trading a ti Como tú dices Bueno, si tengo poca paciencia Déjame poner un stop loss Más grande Y un take profit Más pequeño Así no tengo que lidiar Con mi paciencia Tal vez te puede ayudar Un poquito Mejorar esa parte de la paciencia Y aumentar riesgo-beneficio Ya Como para tu largo plazo Porque hay que ver Que tan rentable Te puede funcionar eso ¿Cuánto tiempo Te ha funcionado, por ejemplo? Esto el año Este ¿El año entero? Sí Pero este fue la primera Este fue mi primer año rentable Pero tú pasaste tu primer challenge Con esa estrategia En octubre En octubre Un año llevo Un año llevo Llevo un año Pero el año pasado ¿Tú usabas lo mismo? ¿O tú lo cambiaste este año? No, desde que yo empecé A usarla Que fue en octubre El año pasado Literal Llevo un año Siendo rentable Y fue que Me pude fundear Y pude cobrar Cien mil este año Si tú tienes un año Y te estás resultando Yo no veo por qué cambiarla Como sería un error Intentar cambiarla Si te estás dando dinero No veo por qué ¿Tú has quedado algún mes negativo? Sí Me ha tocado Pero Sigo Como que Después vienen dos meses buenos Y recupero Las cosas ¿Entiendes? Pero también sigo aprendiendo Porque Sigo aprendiendo Sobre estructuras Pero Fue que yo entendí Y maybe puedo seguir creciendo Pero yo Yo como que Se me hacía bien difícil Ser bien Para esperar 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 Para después entrar Y yo como que Llevo un momento Que yo decía ¿Sabes qué? Yo sé que el precio va a ser esto Estoy viendo que se está dando la formación Porque no sé si te ha pasado Que tú dices Quiero que llegue aquí Para que dé el movimiento Y no llega Y lo da antes Eso a mí me encojonaba ¿Entiendes? Y yo decía Es que yo sabía que iba a bajar A mí me gusta Vamos a suponer Que estoy esperándolo aquí Para que baje Si ya por aquí Está dando la señal A mí me gusta entrar aquí Por si Si se va de una Gano Y si se va en contra Y llega a donde realmente Yo quería que llegara Pues por eso es que está El stop block grande Para que Si llega a donde yo Realmente quería que llegara Pues aguanto Todo eso es droga No, pero no está mal No te sienta mal O sea, siéntete mal Si no estuviera dándote profit Exacto Suena raro Y mucha gente te lo va a criticar Ajá Pero si te está dando dinero Yo no le veo el problema Ya Sigue No le cambia nada Duro Pero si tú le dices esto A alguien que no te entiende Te va No, nosotros hicimos el podcast Sí Pero lo bueno es que Yo tengo eso baqueado Con matemáticas ¿Me sigue? No es como que Ah, mi risk reward es 0.5 Pues ya No es como que es 0.5 Pero yo sé Que tengo que tener un win rate A este nivel Y si este win rate No soporta Este risk reward Pues no va a funcionar Si yo tengo un 60% De win rate No va a funcionar Literalmente Tú casi no pierdes Exacto Porque dejo que respira Por eso te dicen el mago Porque no pierdes Exacto No, te lo juro De ahí sale el nombre Sí, cabrón Nosotros empezábamos a tradear Y todo el mundo Vámonos en compra Y este cabrón Venta Y yo ¿Qué te pasa? Aarón Se le daba Y todos perdíamos Al otro día Nos conectábamos a tradear juntos Por vacilar Por reírnos Ah, vámonos en compra Y él Venta Cabrón Y de momento Pasó como Dos, tres semanas Y este cabrón Es un mago Cacho Vete pa'l carajo Las pelas todas Y pues empezamos a decir El mago de vos No, pero síguela No dudes de ella O sea, si te estás pagando bien Ya Hay mucha gente Que tiene años Intentando encontrar algo Y no ha podido retirar Ni un peso Tú has retirado Sí, sí Entonces no dudes De esa estrategia Gracias Oye, buen punto ¿Tú crees que si alguien Ya retiró por ejemplo X cantidad Ya de ahí en adelante Tú puedes decir Mano, lo que estás haciendo Mantente O es un periodo de tiempo O es una combinación De ambas cosas Yo digo que una estrategia mínima Para probar su rentabilidad Debe ser mínimo Seis meses Y ya tú tienes casi un año Meño Con seis meses mínimos Si esos seis meses Por lo menos El 80% de esos seis meses Fue positivo Está bien Meño Porque la mía Por ejemplo Este año Yo tengo todos los meses positivos Pero el pasado Yo tuve tres meses negativos Y tal vez este año Termine con un mes negativo No se sabe Y no está mal Es que es parte de Pero en la sumatoria De todos los meses Yo tengo como un 109% Desde enero Bello Tú nunca has cambiado Tu estrategia ¿Verdad? Como que desde que empezaste Con ella Ha modificado el plan Esta yo voy Para dos años Con ella Antes yo tenía otras Antes yo tenía Como cinco estrategias Y las utilizaba Según el escenario Pero esperaba demasiado Y lo simplifique Todo en uno Pero brother Te lo digo Porque yo me doy cuenta Que mucha gente Cuando tiene un mes malo Cuando empieza a perder Cuestionan la estrategia Y quieren buscar Las 7000 patas del gato Y empiezan a cambiar La estrategia Y a intentar otra Y a intentar otra Es un error común Que tú has visto también La mayoría de estrategias Son rentables O sea Tú me pones a mí O a alguien que sea rentable Y estrategia Y la hace funcionar Si la mente es la buena Como no es la estrategia Como tal Es la mente La estrategia Es un conjunto de pasos Pero la mente Es la que te ayuda A tomar buenas decisiones Para seguir esa estrategia Porque es probabilidad Solo hay dos resultados O tú ganas O pierdes O es compra O es venta Solo hay dos lugares Para que Ok brother Vamos a explicarte Cómo esto funciona Aquí están las tarjetas Tú vas a hacer Shuffling Y vas a escoger una Random Ah por la No se acepta Americano ¿Qué pasa? Ah pues Así que lo que tenía Americano Está bien Pero no te preocupes Si sale una de ellos Y yo te voy a dar otra tarjeta Mentira Bro Vas a chuflir Y escoge ¿Eso son las reglas o las dije mal? Si Esas son las reglas Así son Así son Grábalo 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 Coge la más pesadita Que tú vas a poner Daniel Martín Esa es la que tengo Que lástima Ah es Americano Es prega Coge otra Coge otra Coge otra Coge otra Ah bueno Exacto Él no es trader Él es creador de contenido Como quieras Creador de contenido Bueno mi gente Ya saben Estuvimos todo el día Con el sensei Esto fue un día Con el sensei En PR Lo trajimos aquí A piñones Bro El comista El caburria Mofonco ¿Qué tal? Solamente faltaron Las primas Pero después de todo bien Oye Para las próximas Tenemos que traerle Las primas Aquí al sensei No pero en verdad Mucho valor De todas las conversaciones Que tuvimos Gracias por tomar el tiempo El primer podcast Que hicimos Todo este contenido La experiencia De shopping Allí con Wilson En verdad Todo lo que hemos hecho Pasándola bien Con el sensei Así que me disfruté Un montón esto Y espero que tú también Te lo hayas disfrutado Puerto Rico Diez de diez La gente Diez de diez Comida diez de diez Experiencia diez Nos vemos en la próxima Nos vemos en la próxima Gracias por ver